¡Electricidad! ¡Arcos y dispas en una botella! ¡La envidia de Zeus! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Adelante. Por supuesto. ¡Listo! ¡Gracias! 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 Según... ¡Gracias! 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 ¿Estás sin mí? ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Te esperaré aquí! ¡Suscríbete! 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 Ayúdame con esta cerradura Ya voy Lo tengo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Más dinero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque quizá haya alguien que pueda acabarlo en nuestro lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Mira eso! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! 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 Y todo el que supiera la verdad Estaba mejor muerto Ni siquiera soy su hija No soy más que un Especimen con el que experimentar No, de eso nada Escúchame bien, Elizabeth ¿Y qué has pasado? Nadie en el mundo se verá de algo así ¿Por qué? Vamos a salir de aquí, ¿entendido? Y no tendrás que volver a pensar en todo esto ¡Eso ya! Vale ¡Suscríbete! No salen luces, no es el mar Sé que me odias por no ser tu hija Igual que yo te odié por no ser mi madre ¡Suscríbete al corazón! ¡Estoy buscando más! ¡Suscríbete al corazón! ¡Ahhh! ¡No vengas! ¡No vengas! ¡No vengas! ¡Ohhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Opa! ¡Vamos! ¡Todo bombado por presas para su seguridad! ¿Quieres saber? ¡Listo! ¡Cuidado! ¡Atención! ¡Gracias! ¡Coche los buques! ¡Genial! ¡Ábrelo! ¡Tú que lo buque! ¡En el momento perfecto! ¡Elisabeth! ¡Creeré que más puede encontrar! ¡Churra y tránsito en el corazón! ¡Está buscando! ¡Adelante! ¡Ya! ¡Rentad mi sufrimiento! ¡Rentádmelo en el corazón! ¡Te debo una disculpa! ¡Comstock me utilizó para traerte de vuelta, pero yo traje de vuelta una versión de ti de la realidad que me había creado en mi propia cabeza! ¡Por él fingí amarte tal como fingí amarme a mí! ¡Liña bastarda! ¡No soy la bastarda de tu marido, sino su víctima! ¡Mentira, mentira! ¡Los días de víctima han acabado! ¡Mentira! 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 Madero! ¡Labera! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.